El día de hoy es presentado gracias a Universidad Católica Boliviana. Bueno, vamos a dar la bienvenida, ya está en contacto PiaZoon. Está con nosotros el director de educación del gobierno autónomo municipal de Sucre. Estamos hablando del licenciado Rolando Guzmán, y a quien le damos la bienvenida, y precisamente hablábamos sobre esto. ¿Existiría todas las garantías correspondientes para un retorno a las clases semipresenciales? Buenos días, licenciado. Bienvenido al Mañane. Muy buenos días. Como siempre, es un gusto estar en su programa tan visto desde el capital y el departamento. En efecto, muy importante hablar de temas educativos en esta situación que nos encontramos. El gobierno municipal de Sucre, a través de la dirección de educación, ha estado trabajando en estos últimos meses para poner a punto en condiciones básicas todas las unidades educativas de los otros distritos que contempla la ciudadanía. En efecto, hay muchas observaciones. Nosotros hemos establecido una comisión interinstitucional a la cabeza de la dirección distrital e instancias también de salud para ir evaluando, pues, paulatinamente cada una de las unidades educativas, sobre todo iniciando del área rural. Distritos 6, 7 y 8, ya hemos avanzado hasta los distritos 3 y 4. Tenemos actualmente un avance significativo, donde las unidades educativas están ya con clases, están iniciando en la modalidad semipresencial, en unas 95 unidades, diríamos, de las 222 que existen en todo el municipio. Los papás siempre están muy preocupados, no es verdad. La realidad es muy distinta del distrito 1 al distrito 5, al distrito 7, al distrito 8, no es verdad. La preocupación es generalizada, pero en ese marco de preocupaciones nosotros hemos ido trabajando a solicitud de ellos, de la mano de la junta escolar, de la mano de la dirección distrital, no es verdad, y otras instancias, sobre todo que son muy importantes en estas instancias de evaluación. A ver, en un primer lote nosotros hemos entregado los primeros meses del año, se han entregado elementos como jabón líquido, se han entregado guantes, se han entregado otros elementos como trapos también, y a la par también se ha desarrollado una serie de actividades, como ser, digamos, el desarrollo de lavamanos en lugares abiertos, no es verdad. Entonces nosotros estamos trabajando en ello, por supuesto que no va a ser suficiente. Estamos en este próximo lote, vamos a entregar también elementos que no son siempre los que han entregado las instancias de salud, más es competencia de ellos. El detalle lo tendría que precisar enseguidita, nosotros más que todo nos hemos abocado al desayuno escolar como estaba previsto en la mañana. ¿Qué es más competencia de la dirección distrital y el SEDUCA? No es verdad, es competencia del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros coadyuvamos en ese aspecto poniendo a punto las condiciones básicas de cada unidad educativa y en ello se viene trabajando la competencia de desalzar refacciones, la competencia de que no falte agua en cada una de las unidades educativas, las baterías de baño, la implementación de lavamanos en lugares abiertos, ampliados, ellos no es verdad, y que no faltan aquellos insumos. Licenciado, acompáñenos por favor, nosotros hemos salido a las calles porque realmente este es un tema que preocupa no solo a los padres de familia, sino a toda la población, porque estamos hablando de los pequeños, que como bien se ha dicho ellos, por más que se les dé recomendaciones, es muy difícil también que ellos puedan hacer caso o captar la realidad y la gravedad del problema. Nosotros hemos salido a las calles y les hemos hecho la siguiente pregunta a las personas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el retorno a clases semipresenciales? La parte importante es el hecho de que los papás desde casa enseñemos a nuestros niños lo más importante, el barbijo y el uso de la limpieza con las manitos, creo que es lo primordial. Y el hecho de que muchos veíamos que en el kinder o en la escuela los niños pueden cambiarse el barbijo entre compañeritos o no estar usando los lavamanos o no tomar el distanciamiento, que es un poco complicado para los niños más pequeños todavía. En el cuidado, en la protección de bioseguridad, protegerse, siempre usar el alcohol, la higiene, entre todo, y el distanciamiento de los niños. Primeramente que las autoridades, en este caso de educación del municipio, tanto a la distrital, den los insumos como periluvios, alcohol, jabón, y que los niños también de sus casas lleven sus alcoholes, porque realmente con lo que están diciendo que se viene la tercera ola, yo no sé si es conveniente que se hicieran las clases semipresenciales. Ahora es cierto que para esto prima muchos factores, por ejemplo, en los barrios periurbanos, es cierto que hay familias que tienen más de dos, tres hijos y solo cuentan con un celular, pero para eso yo pienso que podían hacer estas clases semipresenciales, hay salones multifuncionales en los barrios, y pedir wifi y que por turno vayan los niños ahí a pasar, claro, a pasar sus clases virtuales. Particularmente me pongo en el lugar de madre y que, o sea, mis hijos prefiero que pierdan un año o dos y no mandarlos, que estén en mi casa. Todo lo que es el tema de bioseguridad, barbijo, máscaras, alcohol en gel, enviar con eso a los niños y también ver si en casa mi hijo está mal, pues no le envío, evito que también les contagie, puede ser un resfrío, no siempre el COVID, y entonces no mandarles, más que todo eso, en especial no ver siempre que mi hijo esté sanito para mandarle a clases y con todas las medidas de bioseguridad. Insumos, la guía, son algunas de las recomendaciones de los padres de familia. A ver, aclararles siempre, las unidades educativas, nosotros hemos iniciado clase, decía, desde las zonas de las áreas rurales, no es verdad, distrito 6, 7 y 8, y hemos ido acercándonos poco a poco a las zonas periurbanas, y muchas unidades educativas de las zonas periurbanas, hablamos del distrito 3, 4, por las zonas altas que tienen, no llega a veces el agua por horarios, y eso no quiere decir que no tengamos agua, llega en poca cantidad, eso también lo estamos trabajando conjuntamente con el APAS. Es bueno coordinar con la Junta Escolar Educativa del distrito, estamos en sintonía con ellos, cualquier necesidad que tengan los hacen conocer, y coordinamos también con instancias de salud, Licenciado, le agradecemos mucho por habernos regalado estos minutos, para hablar de este tema tan importante, esperemos entonces que haya mejor coordinación entre padres de familia, entre el gobierno municipal, y que bueno, las autoridades cumplan también, con lo que se han comprometido a dotar a los niños, que lo que queremos es la salud principalmente de ellos. Muchísimas gracias, Licenciado. Listo, muchas gracias, muy agradecido, gracias. Y bueno, la coordinación es muy importante, porque viene uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y al final, ¿cuál es la verdad? ¿Qué se está evidenciando? Y lo importante aquí es que los niños sean los beneficiados, es lo que más importa, ¿no? Es su seguridad. Definitivamente, Susi, y bueno, con esta entrevista, y con esto que es muy importante que hemos aclarado también, cerramos nuestro tema del día. El tema del día es presentado gracias a Universidad Católica Boliviana.